...tengan pacientes en estas condiciones, vamos a hacer el tamiz entre las 24 y las 28 semanas. ¿De acuerdo? Cuando tenemos pacientes de riesgo moderado, son aquellas que son sin criterios de bajo o de alto riesgo. Y las pacientes de riesgo moderado deben de ser tamizadas a las 14 semanas de gestación. Cuando tenemos pacientes con riesgo alto, y en este caso las que tienen riesgo alto son cualquiera de este tipo de factores, y vean qué es lo que más tenemos en nuestras pacientes. Cuando tenemos una paciente con este tipo de situaciones, por favor, el tamiz debe de hacerse al primer contacto. ¿De acuerdo? Y por lo menos ahí en el hospital general, la población que nos llega es habitualmente esta. Y de tal manera que toda paciente que llega es tamizada de inmediato, independientemente de la edad gestacional. Aquí lo que pretendemos es prevenir. Seguimos con el diagnóstico. Ahora, en este caso, cuando tenemos ya una paciente diagnosticada como con diabetes gestacional, hay que tomarle su hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Que nos va a hablar del control metabólico en las últimas 4 a 6 semanas previas. Un valor por debajo del 6% lo catalogamos como normal, hablando de hemoglobina glucosilada tipo A1C. Bien, ahora, la curva de tolerancia a la glucosa, ustedes conocen la de Zulibano Connors, es esta. ¿De acuerdo? En algunos lados se sigue empleando. Y cuando tengan una prueba de tamiz entre 140 y 180, es válido utilizarla. Pero actualmente la que se está utilizando es la que se deriva de la ADA o de la JAPO. Y en este caso se recomienda que debe de hacer con la aplicación de 75 gramos de glucosa y la toma sanguínea es a los 0 minutos, a los 60 y a los 120 minutos. Y aquí se establece que con un valor positivo, obviamente establecemos el diagnóstico de diabetes gestacional. La clasificación de White sigue siendo útil. En este caso, esto nos habla de un factor pronóstico y terapéutico. Y dénse cuenta que conforme más va avanzando, obviamente el pronóstico de la paciente suele ser más comprometido. Ahora, también existe la clasificación de Priscila-White modificada por Flenkel. ¿Verdad? En algunos lados se sigue utilizando, aunque ya actualmente no es muy aplicable. Los criterios de mal pronóstico de acuerdo a Pedersen. Aquí lo estamos viendo. Y vemos que si una paciente tiene diabetes gestacional y aparte se le agrega esto, obviamente estamos hablando de un pronóstico muy reservado. Bien. Y un problema al que nos enfrentamos de manera cotidiana es el descuido o desatención de la paciente. ¿Por qué? Porque una paciente, insisto, que no se conoce como diabética, es difícil que se adapte a todo el manejo que le proponemos. Ahora, anomalías congénitas más frecuentes. Ahí las tienen por orden de importancia. Sistema nervioso central, corazón y grandes vasos, sistema esquelético, geniturinario y gastrointestinal. Ahí vemos algunos ejemplos de pacientes que hemos tenido. Vean ustedes los defectos que se pueden llegar a presentar en bebés, ¿verdad?, que tienen problema de este tipo. Fetópata diabético. La ciringomelia es un factor o es un hallazgo que cuando lo tenemos, casi podemos decir que la paciente es diabética. Es muy común que pueda presentarse. Finalmente, llegamos al tratamiento. ¿Qué objetivos debemos de cubrir cuando proponemos un tratamiento? Primero, hacer una educación para la salud de la paciente. La paciente debe detener y responsabilizarse de su estado y obviamente llevar a cabo el manejo perfecto que se le designe a base de dieta, a base de insulinoterapia. Levar a cabo un autocontrol, una alimentación adecuada y también someterse a actividad física. Acuérdense, por favor, que nuestros pacientes generalmente son sedentarios. Hay que procurar que esto tienda a corregirse. Bien, ahora, el control metabólico que proponemos versa en este tipo de factores. Una glicemia en ayuno que está entre 60 y 90 miligramos por decilitro, una hora posprandio, abajo de 140, dos horas posprandio, abajo de 120. Y cuando se describe que hay macrosomía en el bebé, hay que ser un poquito más estrictos. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hay que lograr con el manejo que se propone. ¿Qué tal ese bebé? Mírenlo. Son fetópatas diabéticos, muy bien identificados. El control metabólico se establece con una glicemia en ayuno abajo de 90 miligramos por decilitro, el destrozis preprandial, abajo de 110, el una hora posprandio, abajo de 140 y el acetes por turno. ¿De acuerdo? El protocolo de manejo que nosotros le hacemos a nuestras pacientes, las internamos, llevamos a cabo toda esta serie de exámenes para hacer una evaluación materno-fetal y obviamente hacemos una valoración por estos servicios para descartar que no haya datos de cronicidad o vasculopatía. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos con nuestras pacientes en cuanto las ingresamos. Seguimos con el protocolo para atender al bebé, hacemos ultrasonido de alta definición en esas semanas, amniocentesis genética si lo requiere, un ecocardiograma fetal, ¿por qué? Porque el corazón es uno de los que más se altera, ¿verdad? Como estado de malformación. Registro cardiotocográfico para valorar bienestar fetal a partir de las 28 semanas, doble color arriba de las 32 semanas y amniocentesis tardía también arriba de las 32 semanas. Y aquí vemos algunas imágenes de los ultrasonidos que solemos practicar. ¿De acuerdo? Como pueden ver, son imágenes de alta resolución. Ahí está el registro y el Doppler, que es lo que habitualmente hacemos. Dentro de los requerimientos calóricos que solemos establecer, ahí tenemos cuáles son los que se utilizan en pacientes brevilínea, longilínea y con obesidad. ¿De acuerdo? La obesidad la calificamos en grado 1, grado 2 y grado 3. Y obviamente la dieta debe de ser perfectamente bien calculada, ¿verdad? Sabemos que tenemos pacientes con obesidad importante. Y eso se los pongo también en esta foto del final para que vean que no hay que caer en ese exceso, ¿verdad? Me ha tocado ver médicos muy, muy gorditos que le ponen unas regañizas a las pacientes porque no adelgazan, ¿verdad? Y eso pues no es el mejor ejemplo. Los componentes dietéticos, el total de calorías que ustedes determinen debe de ser distribuida de acuerdo a lo que está aquí estipulado. En esa proporción, por favor, para que se cubran los requerimientos calóricos de la madre. ¿Ok? Y los esquemas de insulinoterapia también deben de ser muy perfectamente bien aplicados. Y vamos a ver en este caso que hay tres esquemas. Uno con monodosis, con NPH. Otro con bidosis, con la misma NPH, como está ahí referido. Y finalmente, cuando la paciente no responde con este tipo de esquemas, pasamos a lo que viene siendo la insulina NPH rápida dividida en tercios, tanto en la etapa del predesayuno como en la etapa de la presena. Y aquí vemos cómo tiende a distribuirse. Y los ajustes también se van haciendo de manera cotidiana. Todo esto es lo que hacemos con nuestras pacientes al momento de ofrecerles el internamiento. Hablar de insulinoterapia implica hablar de insulina listro, de insulina aspar, que actualmente la estamos ya utilizando durante el embarazo, porque se han catalogado como seguras. Y otras que están en estudio, que todavía no son empleadas por los efectos que pueden llegar a tener a nivel fetal. Dentro de los hipoglucementes orales, se ha escrito mucho al respecto. Y hay ya ciertos hipoglucementes que se utilizan, como es la carbosa y la metformina. Sin embargo, actualmente, y debido al consenso que se ha establecido por la Sociedad Americana de Diabetes, el Colegio Mexicano de Ginecología y Ustetricia, y de acuerdo a la clasificación de medicamentos, que se cataloga como COD, no se catalogan como seguros durante el embarazo. Entonces, hay que utilizarlos con mucha reserva. Y bueno, ya después de que se va a resolver el embarazo, ya sea el parto cesárea, cuando es una cesárea, se recomienda, ¿verdad?, que se haga un control durante todo el evento transquirúrgico, para evitar que la paciente pueda sufrir estado de descompensación y esto le pueda afectar al bebé. Esta tablita es muy útil para llevar a cabo un control en alguna paciente que se va a resolver el embarazo por parto vaginal. Y hay que ir haciendo ajustes para que la paciente no se descompense. Ahora, en el puerperio inmediato, hay que mantener a la paciente con aporte calórico, a una dosis o con una solución mixta, a una cantidad de 125 mililitros por hora. Y insulina por destrozis cada cuatro horas, porque la va a tener en ayuno. Y en el puerperio quirúrgico inmediato y tardío, un destrozis preprandial, glucemia en ayuno e insulina al 50%, cuando se describen valores que están por arriba de 200 miligramos por decilitro. Esto es ya sin presencia de bebé. Y en el puerperio en las primeras 24 horas, habitualmente recomendamos este esquema, ¿de acuerdo? Para que se pueda establecer el control metabólico de la usuaria. Y también recordar que si la paciente va a lactar, hay que suministrarle 500 calorías más a la dieta que ya estaba preestablecida, ¿de acuerdo? Por el consumo calórico que implica la lactancia. Vamos, ya termino en tres minutos. Efectos maternos tardíos que puede tener la diabetes gestacional. Ya dijimos, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 puede ya quedar con ella, hasta en un 30% de los casos. Puede desarrollar retinopatía, nefropatía, miocardiopatía y un estado de obesidad que también puede ser mucho muy marcado. ¿De acuerdo? Y bueno, la obesidad hay que cuidarla, ¿verdad? Y los efectos fetales tardíos, ha hablado mucho al respecto. Se dice que el fetópata diabético puede cursar con retraso psicomotor, retraso en su desarrollo físico, una obesidad persistente y un desarrollo de diabetes y que puede debutar en la etapa infantil. ¿De acuerdo? Y es que es una cuestión delicada, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? Los bebés que ahorita los vemos. Y en este caso, un bebé gordito, pues causa de primera instancia buen aspecto, pero dense cuenta que no es nada indicado tenerlos en estas condiciones. Y ya termino. Finalmente, se dice que la evolución tiende a ser en este sentido, ¿verdad? Y no debiera ser de esta forma. Y tomar en cuenta que hay que acabar con ciertos estados o vicios, ¿verdad? Todo lo que conlleva el llevar al bebé a que esté comiendo de manera muy, muy notable, tomando en cuenta que cualquier película que surge de dibujos animados o cualquier cosa de estas, rápidamente una casa de comida rápida la toma en su poder y cada semana va sacando un juguete nuevo, ¿verdad? Para que el niño esté ahí presente y obviamente tenga toda la colección. Esto no lo vamos a ver, ¿verdad? De que salga un Superman en estas condiciones para que el bebé deje de alimentarse tan tremendamente. Ni esto tampoco, ¿verdad? Pero bueno, son ejemplos que debemos utilizar para que los bebés tuvieran un control desde pequeños, ¿verdad? Y en este caso, vamos, ojalá pudiéramos tener este tipo de situación para acabar con este proceso de inicio y de origen. Esto también prevalece en el ámbito médico, no es propio nada más de la población en general. Los residentes de primer año entran así, ¿de acuerdo? Y los de cuarto año suelen salir así. Y véanlos, ¿eh? Es algo que suele ser muy común. Y bueno, yo termino con esta foto y pido, ahora sí que les doy gracias por su atención. Y esta foto se las pongo para que no haya necesidad de traer un especialista extranjero para que les explique lo que les acabo de explicar. Bien, en este caso... Perdón por la prisa, pues, pero ahora sí que la señorita lo hace en buen plano, pero tenerla ahí paradita me pone de nervio y por eso hay que echarle ganas. Entonces, yo quería tocar todo esto, que es muy interesante. Seguramente les dejo muchas dudas, eso es bueno, para que tomen en cuenta que el embarazo con diabetes es de mucho, mucho riesgo. Muchas gracias. Buena tarde. Aplausos